Estoy representando al barrio Ginés Benítez y estoy muy feliz de estar acá, siento muchas emociones, una mezcla de emociones. ¿Quién te impulsó a que te presentaras? ¿Quién te acompañó en la preparación? Y sobre todo mi mamá, que siempre me apoya, mi familia y bueno, y todo lo que a mí me gusta es esto, la belleza, el maquillaje y más allá de eso, que el poder adquirir conocimiento de mi ciudad a través de esta experiencia. La verdad, las chicas son increíbles, muy buenas todas, y la verdad estaba con nervios, pero bueno, ya pasó ya. Contame a quién estás representando. Alcim Sacayetano, nos trataron, es un placer poder estar representando a Alcim, y bueno, me gustó la compañía de todas las chicas, muchas amigas y muy buenas, nos ayudamos entre todas y eso es lo bueno. La Sarini, y represento a la Academia Nueva Era. Contame cómo te fuiste preparando para llegar esta noche acá. Y me fui preparando de a poco, pero al principio súper nerviosa, pero ya después de a poquito se fue irritando los nervios, más relajada. Sí, nerviosa, todos estos días era vivir los nervios a flor de piel, pero muy bien, muy bien, con confianza, con tranquilidad. Me llamo Melania Ulela, soy la representante de la Unión Checoslovaca, soy su reina actual, digamos, y bueno, ahora me postulé para reina de Sáenz Peña. Yo estoy representando hoy en esta elección a la Sociedad Yugoslava, tengo, bueno, 21 años, estoy participando porque, viste, cuando empezás con un poquito de pasarela, ya es como que necesitas seguir, necesitas más fotos, es una experiencia muy linda, la verdad estoy contenta, la pasé muy bien. Mi nombre es Agustina Vera, represento la colectividad búlgara, Cristo Bote y tengo 16 años. Me llevo lo mejor porque la verdad es que es inolvidable, es algo que no se olvida. Gracias.